Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Hoy comenzamos la semana, lunes 11 de junio del 2018. Estamos junto al equipo listos para comenzar a informarles hoy. Marcela Herrera Alfaro nos acompañará, por supuesto, y primero Dios, muchísimo tiempo aquí presentando las noticias. Marcela, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado Jorge. Estamos listos para iniciar esta hora informativa y llevar toda la noticia relevante, tanto nacional como internacional, aquí en Acción BTV Estelar. Comenzamos, Marcela, con las noticias y bienvenidos, bienvenidas todas las personas que están ya con nosotros. Autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre iniciaron el proceso de consenso con miembros del transporte público para tratar el incremento a la tarifa a nivel nacional. El incremento al transporte público en el país es un hecho. Transportistas y autoridades gubernamentales han comenzado el proceso de mesas técnicas para evaluar de cuánto sería el incremento en los diferentes rubros del transporte público a nivel nacional. Las mesas técnicas comienzan a partir del día de hoy, terminamos el día jueves y esperaríamos entonces que el día jueves ya esa fórmula quede definida con todos sus sitios, con todas sus variables que lo conforman, como ser combustible, aceite, lubricante, llantas, seguros, impuestos y todo lo que contempla en esa fórmula que realmente acredite los costos. Y por otro lado, el tema de la rentabilidad que a nivel de país es un derecho que tiene todo empresario y lógicamente en este sector es un sector el único regulado en el país y por lo tanto tendrá que tener esa variable de la misma forma. Los dirigentes de este sector aseguran que el objetivo de estas mesas técnicas es revisar la tarifa para los sectores de taxis, rapiditos, mototaxis y transporte interurbano, así como el urbano en el país. Son cuatro modalidades. Hoy quedan ya lo que son las mototaxis, mañana martes nosotros como sector taxi de 9 de la mañana a la 1 de la tarde, ya el miércoles sería el interurbano y para el jueves estaríamos terminando con lo que es el urbano. Como sector taxi ya mañana vamos a traer a nuestros técnicos para comparar con los técnicos del Instituto donde viene el transporte terrestre, a cuánto tienen ellos, a cuánto podría irse el pasaje de transporte a nivel nacional. Por ejemplo, nosotros hasta ayer nosotros teníamos 20.79. La socialización sobre el incremento de la tarifa en el transporte público comenzó este día con el sector de mototaxis, para luego continuar con los taxis, buses amarillos y el bus interurbano. Siempre en el mismo tema, a pesar que las autoridades del Instituto de Transporte llamaron al diálogo, transportistas de carga pesada aseguraron que continuarán en paro hasta que no les cumplan sus peticiones. Mientras no se les cumplan sus peticiones, los transportistas de carga pesada continuarán con el paro, aseguran sus autoridades, ya que están cansados de escuchar tantas promesas que al final no se les han cumplido. Solamente los que están en ley, que es el 1.24 como tarifa, revisión de tarifa, el combustible, que no tengan un subsidio para el combustible, y el peaje, pagaron con un solo ticket, el peaje de ida y pagaron un solo ticket de venida. La titular del Sindicato de Transporte de Carga asegura que el paro es indefinido mientras no se les apruebe el decreto que le garantice sus derechos. Hasta que nos arreglen la problemática, que hagan el decreto, que nosotros lo vamos a estudiar para ver si estamos de acuerdo, para que lo sometan al Congreso y salga en la Gaceta. Estamos pidiendo la penalización a las empresas que no les están dando lo que corresponde de flete de pago. Por su parte, el Presidente de la República asegura que es necesario que se encuentre un punto intermedio en este problema, donde salgan ganando los usuarios y los empresarios de este rubro. Con respecto al transporte, el transporte público en las ciudades y el que va de ciudad a ciudad, es fundamental para la gente más necesitada. Y ahí hay que balancear dos cosas. El costo de operarlo, pero también el costo para el usuario. El costo para el usuario es fundamental, porque si no, por mucho que existan buses, taxis, no lo va a querer usar la gente. Y también, en el caso de los conductores o dueños, si no es negocio, tampoco les va a ser atractivo. Por tanto, habrá que buscar un punto medio. Los transportistas de carga pesada aseguran que solo se reunirán con el Presidente de la República y con el Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros. De lo contrario, seguirán en las calles exigiendo sus derechos. Asimismo, transportistas de la zona norte también realizaron un paro de labores ante las alzas al precio de combustible y el incremento del mantenimiento en sus unidades, exigiendo a las autoridades del gobierno revisar la fórmula de la tarifa en ese rubro. Los dirigentes del transporte estacionaron sus unidades en el Boulevard del Sur, a la altura del Campo Agas, donde se mantuvieron por nueve horas. Al lugar, se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional, quienes evitaron si realizara la interrupción del tráfico en ese sector. Por otra parte, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en San Pedro Sula no está emitiendo licencias de conducir. Esto luego de que en menos de 24 horas se dañara nuevamente la máquina que realiza esta labor. Anteriormente, dicha máquina habría estado dañada por una semana. En la actualidad, 700 personas asisten diariamente a dichas oficinas a realizar trámites de licencias de conducir en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Según autoridades de esta institución policial, se espera que la máquina retome sus funciones dentro de cuatro días. En otro tema y antes de la pausa esta semana, la Junta Proponente para la elección del nuevo fiscal general y el fiscal adjunto continuarán realizando evaluaciones para dar a conocer los nombres de los candidatos que pasarán a la elección por parte del Congreso Nacional. Los miembros de la Junta Proponente informaron que 13 de estos aspirantes quedarán fuera del proceso. Para que cinco continúen en etapa final, que son de los cuales va a ser la escogencia el Congreso de la República antes del mes de agosto. Siete en punto de la noche, vamos Marcela, a la primera pausa regresamos en un instante. Muchísimas gracias a las personas que están ya conectadas con nosotros en tiempo real, a través del Facebook y por supuesto con nuestra señal de satélite. Nos agradaría enormemente escuchar sus comentarios, sus opiniones, darle y compartir también para nosotros es fundamental y que puedan ofrecernos sus conceptos del noticiero. Así que vamos a la pausa, Marcela. Así es, ya regresamos con más información. No nos cambie. Vamos a San Pedro Sula, Denis Mejíbar en este momento nos informa desde La Lima, es decir, La Lima, La Lima, con uno de los regidores de la comuna. Se están denunciando irregularidades en la Corporación Municipal de La Lima. Denis, buenas noches, adelante. Buenas noches, licenciado Jorge Zelaya, hasta los estudios principales en Tegucigalpa. Como usted lo apunta, me encuentro en la comuna limeña, total oscuridad. Esto porque se debe una gran cantidad de dinero a la empresa nacional de energía eléctrica. Ellos están sin energía hace un par de años. Me encuentro con el regidor Ovaldo Martínez, quien tiene serias denuncias en contra de aquellas personas que malversaron fondos aquí en esta comuna, Ovaldo. Bueno, muchas gracias, mi compañero y colega Jorge Zelaya. Mire, aquí hay un documento de IDECOAFIS, un documento de IDECOAFIS donde revela que se desviaron más de 6 millones de lempiras en la corporación anterior que dirigió el doctor Astor Amaya para dos proyectos. Proyecto de remodelación de la Casa de la Cultura y también la mediana de la colonia Citratérico de la Lima. Este es el documento, el informe final de IDECOAFIS donde dice que hubo un desvío de más de 6 millones de lempiras en esos proyectos. ¿Qué pasa? Ahora IDECOAFIS dice que nosotros, la nueva corporación, tenemos que entregar ese dinero, devolver ese dinero que se desvió en la administración de Astor Amaya, no en nuestra administración que preside el compañero José Santiago Motiño López. Aquí está el documento. Nosotros vamos a pedir al Ministerio Público que realice una investigación inmediata sobre este tema. ¿No le va a temblar la mano a ustedes para aplicarle la ley a estos responsables? No es que sea el Ministerio Público. Nosotros vamos a pedir al Ministerio Público que investigue este documento del Fondo Hondureño de Inversión Social de IDECOAFIS sobre el desvío de más de 6 millones de lempiras en la administración de Astor Amaya. Sea el Ministerio Público quien hará la investigación. Ya el Tribunal Superior de Cuentas tiene ya también toda la información. Lo mismo esta información será entregada al Consejo Nacional Anticorrupción. ¿No se descartan entonces en los próximos días requerimientos? Bueno, yo creo que el Ministerio Público con este documento tiene mucho trabajo y un trabajo urgente. Nosotros como Partido Libertad y Refundación, como regidor del Partido Libre, yo estoy salvando mi responsabilidad y no voy a esconder ni a tapar nada. Porque ahora nos están pidiendo para el viernes de esta semana que devolvamos 7 millones de lempiras. ¿De dónde? Si nosotros no hemos tocado ni un tan solo centavo. Tenemos hace cuatro meses que llegamos acá. No tenemos responsabilidad de lo que aquí denuncia, ¿verdad? Y de Coafis. Muchas gracias al licenciado Baldo Martínez, regidor de esta comuna en el municipio de la Lima Cortés. Ya lo escucharon ustedes, compañeros en estudios, televidentes de Acción BTV. Tremendo problema lo que tienen aquellas personas que estuvieron tocando y malversando estos fondos públicos. Con este informe yo regreso con ustedes a estudios principales. Buenas noches. Gracias a nuestro compañero Denis Menjíbar con esta información desde la zona norte del país. En otro orden de noticias, en el marco de la celebración de la Feria Juniana en San Pedro Sula, la Secretaría del Trabajo llevará a cabo una feria donde más de mil personas serán beneficiadas. Gatorade, gana desde adentro, presenta. Con el fin de acabar con el desempleo en el país, la Secretaría de Trabajo en San Pedro Sula realizará este próximo miércoles 13 de junio una importante feria de empleo donde se espera que los ciudadanos lleguen con documento en mano y puedan aprovechar las oportunidades que aquí se ofrecerán. La Secretaría de Trabajo, siguiendo las instrucciones del Presidente de la República, estamos buscando esas oportunidades para todos aquellos buscadores de empleo y oportunidades. Por lo tanto, los invitamos el día miércoles al Museo de Antropología de Historia, un lugar céntico donde toda persona tiene acceso, donde van a haber más de mil cien oportunidades, van a haber más de diecisiete empresas. Va a estar toda la institucionalidad prestando estos espacios y oportunidades para todos aquellos buscadores de empleo y para todos aquellos emprendedores. Una iniciativa que nace del gobierno central y se ejecuta por medio de la Secretaría del Trabajo, con la que se busca brindarle empleo a los hondureños que a diario buscan una oportunidad laboral. Va a haber infinidad de vacantes, como va a haber para el sector de la maquila, para el sector de elaboración de prendas, elaboración de arneses, va a haber para el área de venta, va a haber para el área de producción, va a haber para servicios, va a haber para comercio, va a haber para empresas de seguridad. Por lo tanto, los invitamos, visítenos. Con esta ya suma la tercer mega feria de oportunidades de empleo en lo que va del año en la zona norte, donde personas de San Pedro Sula y alrededores pueden abocarse y con ello poder optar a una plaza de trabajo en las diferentes empresas que estarán presentes. La temporada europea llega a su fin y muchos compañeros serán rivales. Leo, ¿cómo está tu relación con Suárez? Complicado. Gatorade, gana desde adentro, presentó. Conferencia de prensa hoy en Casa de Gobierno. El presidente habló sobre la reunión que tuvo con autoridades norteamericanas en su reciente visita a los Estados Unidos, en donde trató temas como la regularización de los tepecianos y de seguridad nacional. Un ambiente positivo existe entre los senadores y congresistas de los Estados Unidos en buscar una regularización permanente para los más de 44 mil hondureños que están amparados bajo el TPS, asegura el presidente de la República, quien retornó después de su gira por la Nación del Norte. Nos reunimos con miembros del Congreso, senadores, congresistas, también asesores o funcionarios del Congreso, entre ellos los senadores James Langford, Marco Rubio, Tim Kaine, Robert Menéndez, Bob Corker, Mike Lee y Tom Carpenter. También nos reunimos con el comité en pleno, prácticamente estaban todos, del comité de relaciones exteriores de la Cámara Baja. El mandatario también se reunió con autoridades de la DEA, ya que existe preocupación por el incremento de la producción de cocaína en Sudamérica y esto ocasiona una fuerte presión de seguridad en la mosquita hondureña. También quiero decirles que tuve un diálogo sincero al más alto nivel con los funcionarios de la DEA. El señor Preston Groups estuvo presente, al igual que su equipo al más alto nivel, y conversábamos de nuestra preocupación, no solo a nivel de Honduras, sino estoy convencido que es a nivel de Centroamérica, por la enorme alzada en la producción de plantas de coca en Sudamérica. Y a pesar de que la mayoría del tráfico ahora pasa por el Pacífico, ya se comienza a sentir la presión en la mosquita hondureña, en todo el litoral atlántico y también en el sur. Además sostuvo una reunión con los miembros del Buró Federal de Investigaciones FBI para coordinar estrategias de lucha contra las maras y pandillas. También hablamos de coordinar con el FBI y el FBI particularmente ya ha recibido de parte de nosotros nuestra solicitud de trabajar la estrategia para enfrentar maras y pandillas. En su viaje por la Nación del Norte, el presidente Hernández también trató temas económicos y se reunió con la presidenta del Fondo Monetario Internacional para tratar temas de transparencia. Visité el Fondo Monetario Internacional. Honduras es referente en términos de haber mejorado su clima macroeconómico. Pero también le decía a la directora Christine Lagarde que Honduras quería trabajar el tema de transparencia y de lucha contra la corrupción junto al fondo. Y que para eso identificamos dos instrumentos importantes. Uno es la declaración de Lima, que será como la hoja de ruta nuestra, pero específicamente con el fondo, tema de transparencia presupuestaria, tema de transparencia fiscal. Su visita a Atlanta visitó una planta ensambladora de vehículos eléctricos, la cual estaría abriendo una planta en nuestro país con inversión de 30 millones de dólares. Los números que nos dieron al venir aquí a Honduras comparando los vehículos de igual tamaño para el mismo tipo de uso, no solo en la compra, sino en el mantenimiento, son de alto impacto. Y ellos han tomado la decisión de establecerse en Honduras siempre y cuando ciertas condiciones se den. El presidente de la República dejó claro que continuará con la ofensiva diplomática a favor de los hondureños que están bajo el TPS, por lo que le pide a los compatriotas que están en la Nación del Norte acercarse a los que toman decisiones para que los ayuden. Y este día niños y niñas formaron parte del lanzamiento Gobierno Estudiantil, siendo líderes de una sociedad democrática. Este día se llevó a cabo el evento Lanzamiento a los Gobiernos Estudiantiles, donde niños, niños y adolescentes tienen el derecho de formar parte de una sociedad democrática, como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se celebra el Día del Estudiante a nivel nacional y qué mejor manera de hacerlo que entregando este reglamento para los gobiernos estudiantiles. Consideramos muy importante que desde la escuela, desde la educación, los niños, niñas y los jóvenes puedan ir asimilando estos valores democráticos. Y ya con este reglamento, pues ya hay una plataforma importante de cómo gestionar una vez que lleguen a los gobiernos estudiantiles y cómo puedes ir interiorizando estos valores democráticos. Los estados parten de la convención, como en este caso Honduras, están obligados a establecer mecanismos y procesos eficientes que garanticen que la opinión de niños y niñas y adolescentes sean escuchadas y respetadas en todos los asuntos que afecten a la niñez. Esta es una nueva estrategia que permite una verdadera participación de la niñez y la adolescencia en la toma de decisiones a lo interno de los centros educativos y esto representa una verdadera participación democrática y representativa de la niñez que rompe los esquemas de lo tradicional llamado bipartidismo en Honduras. En tal sentido, se consideran que los gobiernos estudiantiles como un pilar importante para el ejercicio democrático que se da en el ámbito de los centros educativos, en donde las y los educandos como sujetos de derechos aprenden a organizarse, expresarse y debatir, elaborando propuestas para la mejora del bienestar y aprendizaje de los educandos. El director de la Real Academia de la Lengua Española, Darío Villanueva, fue condecorado hoy con la orden José Cecilio del Valle, un reconocimiento que fue entregado por el presidente de la República. Villanueva aseguró que es un honor recibir la distinción que lleva el nombre del prócer hondureño. El presidente de la Real Academia de la Lengua Española se encuentra en el país en el marco de la celebración del 70 aniversario de la Academia Hondureña de la Lengua. Los que gozamos de libertad tenemos puertas abiertas para emprender, innovar, arriesgarnos. Pero ¿cuántos de nosotros nos privamos de esa libertad poniéndonos obstáculos al decir no puedo, no tengo tiempo, entre otras frases negativas que no nos permiten avanzar? En muchas ocasiones experimentamos tiempos difíciles. Hay quienes optan por lamentarse y otros intentan buscar soluciones. Hay quienes deciden sacarle provecho a cualquier adversidad, como es el caso de los privados de libertad, que hoy fueron premiados con diplomas de excelencia académica. En este acto se otorgó reconocimiento a la excelencia académica a 22 hombres por su alto rendimiento y méritos alcanzados durante el 2018. Aunque estén privados de libertad, ellos siguen siendo parte de la sociedad y el hecho que se les tome en cuenta por su disciplina y deseo de superación les permite sentirse estimulados y útiles para la sociedad. Ampleamos, por supuesto, sobre la celebración que ocurrió hoy en el sector de Támara. Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario celebraron este lunes el Día del Estudiante a los Privados de Libertad, que están realizando el proceso de rehabilitación de la mano del estudio y las manualidades en el Centro Penitenciario Nacional de Támara. La modalidad es la educación formal y no formal, la educación formal donde tenemos primaria y secundaria y la educación no formal, todos aquellos que están trabajando, ¿verdad? Todos aquellos que tienen sus habilidades y trabajan en cada uno de los talleres, lo que les gusta a ellos son los oficios de carpintería, de soldadura, así también como otros oficios de pintura, ¿verdad? Y de que ellos están trabajando, cada uno de ellos, en cada uno de estos espacios que tiene este colegio. En el evento presenciado por autoridades, los Privados de Libertad formaron parte de la organización, desde la decoración hasta obras de teatro, poesía y canto. Asimismo, se hizo entrega de diplomas a los estudiantes de excelencia académica. Más de 5.000 privados de Libertad forman parte de la modalidad educativa de este centro. Ismael Rodríguez, muchísimas gracias. Flavio Ideáquez, María Luisa Oquelí Rautales, buenas noches, dice para todos. Juan Carlos Reyes Sánchez, hola, saludos desde Támara. Ustedes nos están viendo entonces también ahí en el sector de Támara. Le agradecemos muchísimo. Usted estuvo hoy realmente haciendo el reportaje, ¿no? Así es, estuvimos presentes en el evento donde entregaron pues diploma a los Privados de Libertad con excelencia académica, licenciada. Gracias por acompañarnos y seguirnos también a través de la 92.5 y por darle compartir también a nuestra señal a través de Facebook. Son las 7 con 19 minutos, una nueva pausa y ya regresamos, Marcela. Enseguida regresamos con más información. A pesar de la difícil situación económica que enfrentan la mayoría de los hondureños, los ahorros en moneda nacional y en dólares presentan un crecimiento de un 10 a un 12 por ciento, aseguran las autoridades de la Comisión de Bancos y Seguros. Lo que le puedo decir es que el ahorro sigue creciendo a tasas de 9, 10 por ciento o a veces a 12. Y eso es importante porque estamos viendo que seguimos creciendo, el ahorro no se ha estancado y Honduras sigue creciendo en términos de ahorro. Las proporciones se mantienen, desde hace tiempo venimos en una proporción de 70, 30, a veces 33 por ciento de ahorro en moneda extranjera, pero en general se mantiene la tendencia, no ha habido una variación exagerada. Para este economista del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, el mayor crecimiento de los ahorros se está dando en dólares debido a la devaluación acelerada que está teniendo el Empira. Bueno, cuando nosotros observamos las cifras oficiales de la misma comisión, vemos que existe una transformación de los depósitos de ahorro en Empira al basarlos en cuentas en dólares. Y esto se debe a la incertidumbre del tipo de cambio y que a medida se va depreciando el Empira frente al dólar, pues el hondureño pierde su poder adquisitivo y por ende prefiere ahorrar en dólares para mantener cierta estabilidad de consumo. Y sobre todo en los depósitos de ahorro en Empira, pues estamos hablando que siempre se busca el fraccionamiento de las cuentas debido a no pagar el impuesto de la tasa. El ahorro se mantiene en relación a un 30% en dólares y el 70% en Empiras, según la información que manejan las autoridades de la Comisión de Banca y Seguros. Si lo que quieres es que el banco vaya contigo a todas partes, Banco Atlántida está donde tú quieras. Descarga el app Atlántida Móvil y realiza más de 350 transacciones. Solicita a tu usuario en nuestras agencias. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Yo siempre le doy lo mejor a Mila. Cumpleaños, huesos, juguetes, zapatos, disfraces y hasta la comparto con el amor de mi vida. Eso sí, siempre tiene su lugar. Mila a cambio me da mucho amor. Por eso realizo todas las compras con mis tarjetas de Banco Atlántida, que me dan mucho más y participo en el próximo sorteo por uno de los 10 carros último modelo. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Tu banco está donde tú quieras. Descarga Atlántida Móvil y realiza más de 350 transacciones. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presentó. La Secretaría de Finanzas pagará más de 300 millones de lempiras a más de 8 mil docentes por concepto de vacaciones atrasadas del año pasado. Estos pagos debieron efectuarse hace muchísimo tiempo. Sin embargo, los docentes esperan que las autoridades cumplan con lo prometido para estas fechas. Y para bien de los docentes, la Secretaría de Educación comunica que ya están realizando el pago del decimocuarto mes a los maestros a nivel nacional. Nosotros logramos pagar con normalidad desde que asumimos el cargo febrero, marzo y abril. Tuvimos un pequeño atraso en mayo y eso ha hecho que estrechemos filas. Estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Finanzas para no fallar en el mes de junio. Cuando uno dice estamos pagando, no significa que ya les pagamos a todos. Significa que ya empezamos a pagarle a todos. Se empieza con los departamentos que primero presentan y suben la información y de ahí se sigue con los demás hasta que con un periodo prudencial después se termina de pagar. Yo espero que no vamos a tener problemas en ello. La Comisión Nacional de Banca y Seguro realizará este 14, 15 y 16 de junio la tercera campaña de educación financiera para nuestros compatriotas. Esa es una iniciativa que tiene como propósito enseñar a las personas el buen manejo de sus créditos y sus ahorros. La Comisión Nacional de Banca y Seguro de manera satisfactoria lanza el día de hoy su tercera semana de educación financiera. Esta semana de educación financiera se ha creado como un espacio para poder darle a la población en general conocimientos básicos de educación financiera. Es un evento gratuito. La población puede asistir de manera gratuita. Comienza el jueves, viernes y termina el sábado en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es un evento también que lo organizamos. La Comisión, pero quien participa también son las instituciones supervisadas. Llámense bancos, instituciones de seguro, instituciones de previsión social y algunas otras instituciones como el Banco Central y Aliado Estratégico que también dicen sí a la educación financiera. Van a tener su stand y van a poder dar y brindar información. El impulsar actividades de educación financiera ayuda a las familias hondureñas para mejorar y que puedan optimizar sus recursos. La Junta Directiva y Gestión del Hospital Escuela Universitario anunció que a partir de este día se suspenden las cuotas simbólicas de recuperación en los servicios de atención a los niños menores de 5 años y mujeres embarazadas con parto y posparto. Se suspenden las cuotas simbólicas de recuperación en los servicios de atención a los niños menores de 5 años y mujeres en condición de embarazo, parto y posparto. Entiéndase, posparto, las mujeres que han dado a luz vía vaginal o a través de cesárea los 45 días siguientes. Eso es lo que comprende el tiempo de posparto o puerperio. Lo anterior con el propósito de disminuir la mortalidad materno-infantil y ampliar la cobertura de los servicios de salud para esta población priorizada. Dado en Tegucigalpa, MDC a los 8 días del mes de junio del año 2018, Junta Directiva y de Gestión del Hospital Escuela Universitario. En el caso de los menores de 5 años, respetuosamente solicitamos a los padres de familia que traerán a sus niños a consulta externa o al área de emergencias o a cualquier otro servicio del hospital para que... Antes de la pausa, Jordana Varela está lista para ofrecernos a continuación las condiciones del clima. Muy buenas noches, Jordana. Llévate una camiseta mundialista gratis al comprar una cubeta o 5 galones de Aqualoco 8000. Sherwin Williams presenta El Estado del Tiempo. Así es, gracias licenciado. A continuación vamos a conocer cómo van a estar las condiciones del clima para las próximas horas. Comenzando como siempre con Tegucigalpa. Como usted puede observar, tormenta eléctrica con una máxima de 27 grados y una mínima que va a descender a los 18 grados centígrados. Avanzamos hacia la capital industrial de nuestro país, San Pedro Sula. Por supuesto, tormenta eléctrica con una máxima de 32 grados y una mínima que va a descender a los 23 grados centígrados. Continuamos recorriendo más ciudades y en esta ocasión Copán. Tormenta eléctrica también con una máxima de 27 grados y una mínima que va a descender a los 18 grados centígrados. Ahora vamos a ver cómo van a estar las condiciones del clima para la ciudad de La Ceiba con una máxima de 31 grados y una mínima que va a descender a los 24 grados centígrados con tormenta eléctrica. En esta ocasión vamos a ver cómo hay agua, la excapital de nuestro país. Tormenta eléctrica también con una máxima de 31 grados y una mínima de 20 grados centígrados. Y ahora para finalizar, vamos a avanzar hasta la Sultana del Sur, Choluteca con una máxima de 32 grados y una mínima de 23 grados centígrados con tormentas eléctricas dispersas. Recuerde, este ha sido el Estado del Tiempo gracias a Sherwin Williams. proteje tu obra de arte con Aqualoc 8000. Llévate una camiseta mundialista gratis al comprar una cubeta o cinco galones de Aqualock 8000 Pregúntale a Sherwin Williams Llévate una camiseta mundialista gratis al comprar una cubeta o cinco galones de Aqualock 8000 Sherwin Williams presentó El Estado del Tiempo Después de la guerra de 1950 al 53, estamos hablando más o menos de 68 años Presidentes de Estados Unidos y Corea no se reunían Dos o tres minutos atrás se han dado la mano y han platicado El presidente de Corea, Kim Jong-un y Donald Trump Les tendremos detalles, Marcela, luego de la pausa Así es, en las redes sociales nos han hecho esperar ya los comentarios sobre este tema Licenciado, que al regresar vamos a darles mayor información, no nos cambien Ángel Maradiaga, están en una importante reunión retomando las conversaciones Los representantes de los partidos políticos que participaron en el proceso de las elecciones generales En el mes de noviembre del año pasado y que, después de lo que ya todo el mundo conoce Fueron convocados por representantes de la Organización de las Naciones Unidas Entendemos que se está retomando esta tarde y noche estas conversaciones Efer, vamos con usted, adelante Buenas noches, licenciado Reyes, la llamada Estelviente de Acción BTV, que gusto saludarles Cuando ya son las 7 de la noche con 40 minutos, transmitiendo en vivo desde la Casa de las Naciones Unidas En donde, como usted bien lo menciona, se está llevando a cabo ya la novena reunión por parte Ya del ya conocido prediálogo nacional Autoridades del Partido Nacional y del Gobierno, también el secretario de la Presidencia de Valdías Está pues en reunión junto con Igor Garfuli, quien es el representante de las Naciones Unidas aquí en Honduras De igual manera, también representantes del Partido Liberal, así como representantes por parte del ingeniero Salvador Narrala Están sosteniendo una reunión que en horas muy tempranas, precisamente aproximadamente las 4 de la tarde, dio inicio Para poder conversar y poder retomar este prediálogo nacional que ya los hondureños lo estamos esperando Desde hace mucho tiempo para poder traer paz, tal como usted lo mencionaba, licenciado Jorge Zelaya Después de las pasadas elecciones Importante también mencionar que miembros de la Iglesia Católica, en este caso el padre Germán Calix Quien es el representante de Cáritas, Honduras, también ha hecho acto de presencia en esta reunión Y hasta el momento los medios de comunicación estamos a la espera De que como ya es costumbre, tras esta puerta que está a mis espaldas El representante de las Naciones Unidas, Igor Garfuli, haga acto de presencia Pues para dar las declaraciones a los medios de comunicación de cómo concluyó esta reunión Y cuáles fueron los puntos electorales y principales a tratar Es importante mencionar también que la secretaria de Estado en los despachos de Derechos Humanos Carla Cuevas está también haciendo acto de presencia en esta importante reunión Que ya sería la novena, amables televidentes, licenciado Jorge Zelaya Para tratar este tema del prediálogo nacional Que se espera estén dando pasos agigantados Este es el informe que le podemos brindar en vivo Nosotros todavía estaremos a la espera de que las personas que están en esta reunión Ya sea tanto de Naciones Unidas como de otros partidos políticos También puedan brindar declaraciones a los medios de comunicación De ser así nosotros estaríamos llevando la información Para que estén al tanto de lo que está pasando tras esta reunión Pregunta puntual, ¿Llegaron los representantes del ingeniero Salvador Narrala? Así es, en efecto, licenciado, llegó Pues por supuesto, como ya sabemos todos, la comitiva del ingeniero Salvador Narrala Él hasta el momento nunca ha hecho acto de presencia en las nueve reuniones que se han sostenido De igual manera, hay miembros y representantes del Partido Libertad y Refundación Pues para tocar estos temas que han venido dando de qué hablar Y han pues dado heridas al pueblo hondureño precisamente con el tema de las elecciones Bien, gracias Efer, estaremos pendientes Si salen antes, por supuesto, del noticiero Con mucho gusto les hacemos el pase a ustedes Gracias Efer, Ángel Maradiaga Desde este lugar en donde se está llevando a cabo esta importante reunión Vamos con más información en este momento Familias que habitaban en la colonia Godoy de Comayagüela Se encuentran desesperadas después de haber sido desalojadas de sus viviendas la semana pasada Chosas improvisadas hechas con cartones, plásticos y láminas viejas en medio de la calle Se ha convertido en el refugio de 11 familias que no tienen donde vivir Y ahora les toca aguantar el ardiente sol del día y el frío de la noche Tras haber sido desalojados de sus viviendas donde era la colonia Godoy en Comayagüela Días amargos, porque aquí está uno la deriva, pues máximo que los niños son los que más sufren Aquí se aguanta agua, el primer día que nos salimos a la calle aguantamos agua, sereno Los vecinos que habitaban en la Godoy están a la espera de que alguna autoridad llegue a ofrecerles Una reubicación por el bienestar de los niños y no sean candil de la calle y oscuridad de la casa Estamos esperando a ver si tienen una respuesta de parte del gobierno o una mano derecha a Fura o Juan Orlando Aunque yo creo que desde el tiempo que estamos aquí insistiéndoles y insistiéndoles para que ya estuvieran aquí Lo que pasa es que tal vez ellos no quieren ayudar Están enfocados en ir a Guatemala, sacando pecho para que digan que buen presidente tiene Honduras Pero no está cumpliendo con los requisitos que hay Los afectados aseguran que permanecerán habitando en la calle junto con sus pequeños niños y ancianos Porque no tienen otro lugar donde vivir, ya que las autoridades del Instituto de Previsión Militar Incumpieron el acuerdo de reubicarlos y los lanzaron a la calle sin arrepentimientos Bueno, lamentable la situación de estas familias hondureñas que han quedado pues totalmente en la calle Y en otro tema, en las oficinas del Registro Nacional de las Personas en San Pedro Sula No se está atendiendo a la ciudadanía, ya que en las últimas horas se presentó un problema con la red de energía eléctrica El malestar era evidente en los ciudadanos que llegaban hasta el Registro Nacional de las Personas en San Pedro Sula Y es que el guardia de seguridad que está ubicado en el portón de estas oficinas Les daba la desagradable noticia que no estaban atendiendo Hay un problema eléctrico en el registro El sábado vino la gente de la empresa de energía Y parece que estalló algo y vinieron los bomberos porque hubo un peligro de incendio Entonces hay que hacer reparaciones y por eso estamos sin laborar desde el viernes Hoy es lunes y creo que van a arreglar eso, tienen que arreglarlo, es urgente Además como esto ya prácticamente es una empresa privada que todo se vende Me imagino que no van a dejar a sus clientes sin su mercancía que es la identificación Los empleados que llegaron como de costumbre a cumplir con sus obligaciones También fueron sorprendidos cuando les comunicaron que no laborarían Por no contar con el fluido de la energía eléctrica Dice que hasta el jueves o viernes que no hay luz La vez pasada vino y tampoco no había luz Me molesta porque uno anda gastando y uno es pobre Un llamado a los políticos, verdad, a los interesados aquí para que metan mano Porque no es posible que ahí aparece, mire, ya aparece casa vieja abandonada Hay gente que viene de Santa Rosa, viene de Copán, viene de Choloma, viene de Lloro Ahí me encontré con una chava que durmió ayer en un hotel acá Para madrugar ahora, pero lastimosamente está cerrado Problema en el sistema eléctrico que se presentó el pasado viernes Y hasta el momento las autoridades de la NE no se han hecho presente hasta este lugar Por su parte la ciudadanía que llega a diario a estas oficinas a realizar diversos trámites Son los más afectados ya que en su mayoría vienen de municipios aledaños a San Pedro Sula Y esto les incurre en gastos de transporte y en algunas ocasiones hasta les toca pagar hospedaje La jefa de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en Copán Fue encontrada muerta hoy lunes en el interior de su vivienda en hora del mediodía La casa se ubica en el barrio El Calvario En Santa Rosa de Copán, al occidente del país Los detalles sobre su muerte se manejan con hermetismo Se trata de Shirley Yuviza Rubio, de 28 años Quien laboraba como perito forense para la ATIC y era jefe del departamento en Copán Según el informe preliminar, el cuerpo de la mujer fue encontrado por algunos compañeros de trabajo Quienes preocupados por su inasistencia a la agencia decidieron ir a su vivienda a buscarla Testigos indicaron que Rubio se encontraba en medio de un charco de sangre dentro del inmueble Por lo que se descarta que se trate de un suicidio Personal de medicina forense e inspecciones oculares de la Dirección Policial de Investigación Realizaron el levantamiento del cuerpo e indicaron que después de la autopsia se determinará las causas de su muerte Los pacientes del Hospital Escuela Universitario que sufren de esclerosis múltiple Se denunciaron que desde hace tres meses no les están proporcionando el medicamento para combatir esta enfermedad Pacientes con esclerosis múltiple se declaran en riesgo mortal porque desde hace tres meses en el primer centro asistencial No les están proporcionando medicamentos para combatir esta peligrosa y rara enfermedad Debido a lo costoso de los tratamientos que oscila entre los 47 y 60 mil empiras Tenemos una paciente que está interna, este fin de semana fue ingresada Y estamos preocupados porque no tenemos respuesta de ningún lado de las autoridades ¿Cómo afecta a un paciente con esclerosis múltiple no tener su medicamento? Bueno, su capacidad productiva se ve deteriorada, puede haber pérdida de visión, pérdida de equilibrio Desde el 11 de abril venía a reclamar el medicamento, me dijeron que no había, que estuviera llamando y llamando Los pacientes con esclerosis múltiple aseguran que en el Mario Catarino Rivas desde hace siete años no hay medicamentos Y a nivel nacional alrededor de 150 personas sufren de esta enfermedad sin gozar de tratamientos que son impagables para los enfermos Bueno, 7.57, mire, hoy Marcelita nos vamos temprano ¿Para qué? ¡Abelito! No es una broma, una broma, Abelito No, pero sí, es que hay compromisos y teníamos que irnos un poco temprano Así que les invitamos para mañana, bueno, muy temprano Estamos en noticias de 7 a 9 de la mañana Luego tenemos el noticiero en hora del mediodía con Dariela Y en la noche regresamos con usted Igual a través de Canal 12, Carlitos, a las 12 A las 12 en el 12 y también Pablo Celaya a las 6 de la tarde De la tarde Así que muy agradecido y a la gente que nos ha visto y escuchado Escuchado por la 92.5 Les agradecemos infinitamente y les invitamos para que nos acompañen mañana Así que nos vamos, Marcela Así es, nos vamos y les esperamos mañana en punto de las 7 de la noche Y bueno, también les invitamos a seguir Perdón, 6.50, ¿no? 6.50, ahora 6.50 Correcto, correcto Y les invitamos también a que sigan disfrutando la programación de BTV Buenas noches A todos y a todas, muchísimas gracias y que Dios les bendiga Música Música